su carro don pedro su tesla era rojo pero este es azul a poco no lo ven por es lo que estamos viendo es color azul que entonces en qué clase y qué clase es cuál es cuál cuál es el modelo y este es model y why did you buy this modelo y modelo y estaba a un video viral don pedro iba bueno natalie le pide un un tesla si usted dijo que iba pues a ver las las finanzas entonces aparentemente lo convenció con un besito a cabrón todo lo que lo que lo que hace un besito don pedro y está muy fuerte este carro yo no sabía luis este es y nada más que el burro este dice guay y yo le digo vicas entonces este para quién es o qué este para quién es para mi novia natalie por qué y el mío y el mío tú tienes una troca mire el trocón que tiene y ella también tiene carros ella también tiene carros pues sí pero ella es mi mujer entonces este es el de natalie don pedro fue ahorita acaba de ir por el dealer por él ok si ya lo retrataste detrás no 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 por todos lados ahí está ya es el modelo y y ahora ahora no más que viene por la razón de que pero te voy a decir te lo va a rechazar porque porque no es no es deportivo no es deportivo para si se va a tener que subir subir es para ella es para los niños jajaja 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 ahí está bueno me enseñaron que aquí va la llave ahí está ahí apareció ahí apareció pero la tiene que dejar ahí mismo don pedro la llave sí entonces vamos aquí vamos a finalizar el vídeo para hacer otro no no ok no ok ándale pues